Y capital estamos listos Bob es 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 volta Bob es volta Pop es volta Pop es volta Pop es volta ¡Sí, capital, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capital, estamos listos! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Pop es volta! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!